Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados, programa que por razones preventivas ha sido embargado por el gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, si usted recién despierta de una poderosa aplicación de anestesia que mantuvo fuera de servicio durante las últimas 24 horas, le tengo una noticia. Donald Trump anunció el bloqueo total de propiedades del Estado venezolano en los Estados Unidos. Así es, sucedió mientras usted estaba dormido. Eso y la detención de dos actores por utilizar uniformes de la policía bolivariana en una obra de microteatro y nombraron a Roque Valero, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Sucede en Venezuela, sucede en el Cartoon Network. El embargo de bienes de la dictadura venezolana en los Estados Unidos, o como lo llama Nicolás Maduro, ¡Toma Trump, en tu cara, te fregamos! Nos fregamos, Dios dao, ¿verdad? En realidad no. La medida supone que los bienes pertenecientes a la República de Venezuela no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados. Así es, la designación incluye a Chiquinquirá Delgado, quien vive en Miami desde hace varios años bajo la custodia de uno de los enemigos periodísticos más buscados por el régimen de Maduro, Jorge Ramos, a quien vemos en este retrato hablado que hizo Nicolás tras despertar del desmayo que le produjo la entrevista con el periodista de la cadena Univision. La respuesta por parte del gobierno ilegítimo de Maduro, al embargo de Trump, no se hizo esperar. Nicolás anunció que su canciller, Jorge Arreaza, tomará clases de inglés, lo que supone que pronto sus discursos serán en ese idioma, lo que garantiza una ola somnífera que podría extenderse a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, afectando dramáticamente los niveles de rendimiento de la clase trabajadora de este país. Nicolás también anunció que a partir de la fecha, todos los Milky Ways que ingresen a territorio venezolano traerán un mordisco. Todos sus objetos no tienen escrúpulos. Hay más. Maduro ha comentado que su círculo es su círculo más íntimo, que si Trump insiste en acorralarlo, va a viajar a Cuba, se va a montar en un helicóptero y se lanzará al mar en la línea nimitrofe marina más al norte de la isla, en posición bomba, lo que generaría un tsunami de proporciones épicas que arrasaría con buena parte del estado de la Florida. Esto habría que tomarlo muy en serio. La respuesta de la dictadura venezolana... Me comía más. Este es sujeto más duro. Perdón, con permiso. Salud. La respuesta de la dictadura venezolana, al embargo de los Estados Unidos, generó medidas adicionales por parte de la administración Trump. María Gabriela vendía productos jabón. Ahora solo podrá vender envases de comida china. Otra. A partir de la fecha, bragas dos tallas más ajustadas para los sobrinos flores. Otra. Danny Glover no podrá participar en el proyecto fílmico del CENAC. Duro de embargar. Otra sanción adicional. Suspendido el convenio de construcción del Magic Kingdom en la base aérea La Carlota. Otra. Los estadounidenses pueden, a partir de la fecha, pronunciar la palabra pirulín como mejor le parezca. Antes estaban obligados a mencionarlo de la manera correcta, ya no. Una más. Otra sanción adicional de Estados Unidos a la dictadura de Maduro. Gobierno autoriza a Netflix a transmitir la primera temporada de la serie que cuenta la historia del pollo Carvajal. Nicolás, Diosdado, sé lo que hicieron el verano pasado. Nos quedamos con el vicepresidente del PSUV y sujeto con el récord 2017, 2018, 2019 de producción de hashtag en Twitter. Hashtag Diosdado Influencer. Hashtag me gusta el hashtag. Hashtag hashtag. Hashtag no vale hashtag. Sean serios. Hashtag, hashtag Diosdado Cabello. ¿Quién se dirige a sus fans y les promete? Vamos a aprovechar todos los momentos del año para sembrar en la mejor tierra que hay en el mundo, que es la tierra venezolana. Tierra de... bendita para la siembra. Pregunte a la del 6CPC o al SEBIN. Nadie siembra como siembran ellos. Extraño escuchar a Diosdado preguntando a la siembra cuando la dictadura venezolana se ha especializado en quebrar al campo para favorecer la importación de prácticamente todo lo que se consume en el país. Cuando hace este tipo de anuncios populistas, los primeros en llamar son los enchufados. Jajalo, compadre. Mira, ¿cómo es eso que van a sembrar el campo? ¿Cómo quedamos con el negocio de los containers con papa que estamos trayendo de Bolivia? Comisión. Pasando por Cuba, comisión. Haciendo escala en las Granadinas, comisión. Pasando por Cuba otra vez, comisión. Y entrando por Puerto Cabello, comisión. El caretabla Champion 2018 reclama transparencia en el manejo de los fondos públicos. Nadie sabe, nadie ha visto, nadie sabrá qué están haciendo con los dólares que han recibido por el robo de CICGO, por el financiamiento que se hicieron ahora, por el pago de intereses, de dónde sacaron la plata. Lo dice quien lleva impreso en su escritorio la etiqueta Hashtag, aquí no se pronuncia la palabra auditoría. Recuerda lo que costó que el Banco Central de Venezuela publicara los índices económicos anuales. Alguna vez los gobiernos de Chávez o Maduro rindieron cuentas de la administración de la riqueza pública en alguna forma. Así fuera un aproximado. En Venezuela todos tenemos una historia personal sobre un asalto que nos hicieron a nosotros o le hicieron a una persona cercana a nosotros. Igual sucede con la corrupción. Todos conocemos un caso de corrupción de primera mano o lo conoce una persona cercana a nosotros. Los primeros en rendir cuenta deben ser quienes durante 20 años administraron la renta petrolera, ferro-minera, entre tantas otras, y como resultado nos dejan una Venezuela en ruinas. Sáquenos esa matemática, pues. El embargo a CICGO, el embargo a los bienes del Estado venezolano en los Estados Unidos, supone la tranquilidad de que esos activos no serán utilizados para preservar el estilo de vida de los delincuentes que siguen atornillados al poder en Venezuela. Es responsabilidad del gobierno de Juan Guaidó y del gobierno de Estados Unidos presentar los detalles administrativos que den razón a la ciudadanía de dónde están los reales, cosa que no ha hecho la pandilla, que incluye al conde de los trending topics, Diosdado Cabello. ¿Preparados para una joya de la corona del descaro? ¿De todos los descaros mundiales del descaro del universo? ¿Están listos? Pónganse el cinturón, el casco, las rodilleras. Escuchen a Diosdado hablar del respeto a la propiedad privada. Cabello comenta que Estados Unidos... La capital mundial del neoliberalismo es capaz de arrebatarle a una... a quitarle pues a sus dueños una empresa privada. Levanta la mano si le he dictado a Venezuela no te expropió una vaina. Levanta la mano si le he dictado a Venezuela no te expropió una vaina. ¡Eh! ¡Oh! ¡Sanvil! ¡Ancluisleña! ¡Lanquio Los Andes! ¡Cemex! ¡Carguil! ¡Calpones de Coca-Cola! ¡Oui, Illinois! ¡Margarita Hilton! ¡Centrales Azucareras! ¡Himpermercados Éxito! ¡Edificios del Centro de Caracas! ¡Calpones de la Polar! ¡Universidad Santa Inés! Y el remix se extiende por horas. Bueno, muy bien. Camaradas, preparen sus agujas de tejer porque Diosdado nos tiene unos chismes. Luego, Leopoldo López. Se iba a fugar Leopoldo López de la embajada. Bueno, si se fugó de su casa. Si se fugó de su casa porque estaba incómodo en su casa. Ahora, él no vivía en la casa de él con ninguno de nosotros. ¿Verdad? ¿Con quién vivía él en su casa? Si se le fugó fue la esposa. No a nosotros. Sí, si se le fugó a ustedes, a los agentes que custodiaban su casa. A ellos se le fugó. Dicen que con la colaboración de algunos de ellos, además. El tramoyero Cabello dice que si Leopoldo López se fugó es porque estaba incómodo en su casa. Por favor, Diosdado, qué privado de libertad puede estar incómodo en su lugar de reclusión. Qué rico pasar los días, las semanas, los años enclaustrados por caprichos de un dictador conguero. Me extraña que en lugar de asomar que Leopoldo López se fue de su casa, de su casa por cárcel, por temas maritales. Está chismosa la mana. Debería darte vergüenza que el preso político número uno del régimen haya salido sin inconveniente alguno. Así es, ¿que van a enfrentar a los marines? Pregunto yo. Leopoldo no solo se escapó. Estuvo durante horas en la distribuidora Altamira, frente a la Carlota. Marchó por la avenida Francisco Miranda y luego se desplazó a la embajada de España sin problema alguno. Y todo ese tiempo los efectivos policiales de inteligencia del Estado fueron incapaces de atraparlo. Qué chimbo, ¿no? Diosdado agarra un buche de... Y escupe hacia arriba alto, alto. Ahí está, en España. ¿Cuánto odio contra Venezuela todavía no han podido informar el gobierno? No han podido, ¿verdad? Parece que había elecciones otra vez. Porque en España se respetan los procedimientos que establece la ley. Hay independencia de poderes. Allá no caben estupideces como no volverán, no pasarán. Mucho menos cuentan con Doña Tibisay de Morros y Lucena. En Honduras. Acaban de abrirle juicio al presidente de Honduras por narcotráfico y lavado de dinero. Mientras en Venezuela no hay un solo señalado por casos de corrupción relacionados a la empresa Odebrecht. ¡Qué suerte! Fuimos el único país del mundo donde estos sujetos se portaron bien. Sin poner sobreprecios, sin pagar comisiones para ganar jugosas licitaciones. En Honduras llevan a juicio a un expresidente como eventualmente va a pasar en Venezuela. Dios quiera, en un futuro muy cercano. Ahora bien, ¿quieres ganar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido de hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com. Ingresa el código promocional TAING y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información pueden llamar al 646-749-312. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta este viernes, ahora mismo en Seattle. Nos vemos en Seattle, el 9 de agosto. Miami Improv, la semana que viene. Me despido de Miami, 15 de agosto en el City Place, en el Doral. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, Perú, 31 de agosto. Lima, 1 de septiembre. Costa Rica, 11 de septiembre. Nashville, 28 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Chicago, por el amor de Dios. ¿Hasta cuándo voy a estar yo sin tener a Chicago en ese arte? ¿Qué? ¿Cuándo? 29. ¿29 de qué? 29 de septiembre, Chicago. Nos vemos allá en Chicago, nuevamente. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para los tickets, en todos los casos, mi monólogo o en el show que estoy haciendo con los muchachos, en mis stories de Instagram, swipe up, y eso los lleva derechito a las plataformas de venta. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar. Regresa al estudio, Clara Ulrich. Con Clara acabamos de grabar, ahora en la tarde, el episodio 22 de Desconectados, que tan pronto termine la presentación del show este de hoy, en la medianoche por ahí. Estaremos subiéndola a las redes. Clara también me acompaña esta noche aquí en el programa. Voy a conversar con la actriz Maritza Bustamante y con el músico venezolano, esposo de Maritza, padre y madre del niño chiquitín, ¿cómo se llama el chiquitín? De Santiago, que ya tiene dos años de Santiago. Además que es una mezcla de los dos insólita, increíble. Con Max hablamos de música, con Maritza de la vida, de actuación, del tema de ser mamá. No se retienen, ya regresamos a Conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes.